Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a una nueva masterclass que de seguro va a ser muy práctica y te va a sorprender. Pero antes de nada recordarte que puedes ver todas las masterclass que ya he subido, que ya he hecho en este canal y las puedes encontrar todas juntas en mi web maestrolajas.com en la pestaña mis mejores masterclass. Igualmente en mi web maestrolajas.com puedes encontrar otra pestaña con las mejores entrevistas que he hecho en mi canal YouTube a los más grandes maestros, terapeutas y facilitadores que nos han hablado de muchas técnicas y terapias para ayudarnos en nuestra vida. Si eres terapeuta esta masterclass te va a interesar. Si no eres terapeuta también, pero sobre todo si eres terapeuta porque te voy a regalar una enseñanza que te va a ser muy muy útil. Bien, comenzaré diciendo que me encuentro a muchos terapeutas que dicen que saben emplear el péndulo hebreo pero que luego en la práctica están como perdidos o limitados. Se quedan un poco más en utilizar la zona lisa para hacer algunas preguntas o ver cómo están los chakras y saben que la zona rayada hay que poner etiquetas, hay que poner etiquetas dependiendo la necesidad para irradiar, para sanar. Pero con el péndulo hebreo se puede hacer muchísimo más y por ello hoy en esta masterclass te lo vengo a enseñar. Bien, con la parte lisa vamos a trabajar con tablas biométricas. ¿Y qué son las tablas biométricas? Que algunos también la llaman tablas de radiestesia, pero es más correcto biométricas porque, por decirlo así, tiene una serie de medidores. Además, dentro de unos minutos te voy a llevar a una página donde vas a tener cientos, y digo cientos, de tablas biométricas que te van a encantar y que cada una de ellas la puedes utilizar para una necesidad. Bien, las tablas biométricas son una ayuda maravillosa. A mí me encantan las tablas biométricas porque te pueden ayudar a entender o a saber cosas que de otra manera sería difícil. No tienen límite las tablas biométricas. Puedes saber desde qué fuiste en una vida pasada hasta saber qué órgano falla o qué medicación es mejor o qué arcángel te puede ayudar y así hasta un límite larguísimo. Bien, el ego suele interferir cuando hacemos preguntas con el péndulo, sea que utilices un péndulo normal o el péndulo hebreo. El ego siempre quiere dar sus respuestas, pero con el péndulo hebreo, sobre todo, vamos a trabajar con nuestro niño interior o si prefieres con tu divinidad, con la parte más maravillosa que hay en ti, que no es tu cuerpo y que es tu ser divino. Tu ser divino sabe las respuestas a todo y mediante, digamos, el supracosciente que sería el subconsciente del espíritu, por decirlo así, rápido, se conectará directamente con el péndulo hebreo para darte las respuestas más certeras. Yo obviamente he hecho muchas pruebas de doble ciego que se llaman con las tablas biométricas aún sabiendo respuestas. He cogido a alguien que no sabía las respuestas y le he dado un péndulo para que haga las preguntas sabiendo yo ya las respuestas. Y me he quedado de piedra cuando en el 100% de los casos nunca ha fallado. Bien, las tablas biométricas son una ayuda para ti que quieres saber, ahora vas a ver todas, montones de tablas que hay, vamos a ir ahora a esa página donde están esas tablas para imprimir de forma gratuita. Si lo quieres para uso personal, yo siempre digo que si no eres terapeuta quizá pueda ser más fácil que tu ego te engañe. Por ello sería bueno que si por primera vez vas a trabajar con tablas biométricas, que no te dejes influir por tu ego, que trates de tener tu mente abierta y calmada a cualquier expectativa. Que si vas a preguntar sobre algo trata de no saber nada sobre esa persona o sobre eso que vas a preguntar. Porque si sabes algo, aunque sea un poquito, te puede influenciar. ¿De acuerdo? Por ello, por ejemplo, si te viene un paciente, una persona a distancia. Yo estoy en España y me vienes tú de México y me dices que quieres que yo te haga un estudio con el péndulo de tu estado físico, emocional, etcétera. Yo solo te voy a pedir tu nombre, apellidos, fecha de nacimiento y si es posible una foto. Si no hay foto, ya valdría con eso. Yo cogería el papel con el nombre, apellidos, fecha de nacimiento y lo pondría en la base de la tabla imprimida, obviamente. Es decir, al yo no saber nada de ti, es imposible que yo me pueda influenciar. Porque hay gente que con buena fe hay pacientes que te dicen, yo creo, señor Lajas, que lo que me pasa a mí es algo del hígado, porque mi abuelo también sucia de hígado. Y ahora cuando yo voy a preguntar por los órganos, puede que me salga el hígado, aunque no sea correcto, porque la persona me ha influenciado. Por ello, hay que tratar, cuando trabajemos con las tablas biométricas de radiestensia, tratar de no tener ninguna información. Y de ir abiertos a toda la información que podamos. Bien, si ya eres terapeuta y trabajas con cualquier disciplina, me da igual que me digas Reiki, homeopatía, flores de Bach o cualquier otra, sin duda el péndulo hebreo con las tablas biométricas apropiadas te van a sorprender. Como ocurre con todo, es con la práctica cuando funciona mejor. Es decir, puede que las primeras veces que empieces a trabajar con las tablas biométricas, el péndulo vacile o las respuestas no sean muy claras. Es como todo. Una vez que empieces a practicar con ellas, vas a ver cómo conectas rápidamente con el péndulo y con las tablas. Hay cientos de tablas biométricas. Por tanto, te diría, ahora cuando te llevo a esa página, vas a querer todas las tablas. Quiero todas, porque hay tablas para todo, como he dicho. Para saber tu estado físico, mental, para todo. Todo lo que se te ocurra hay tablas. Pero yo diría que te calmes y que realmente seas objetivo y equilibrado a la hora de saber realmente qué es lo que necesitas saber. Por ejemplo, si estás siempre cansado, si estás siempre con dolores de cabeza, si estás siempre con problemas de altibajos de salud, pues lo propio es que busques tablas relacionadas con salud física, mental y energética. ¿Para qué ahora te vas a preocupar? Ah, igual esto que me pasa es por una vida pasada o tiene que ver con no sé qué, que me han hecho una maldición. Es decir, hay que tratar de ir poquito a poquito y de forma equilibrada. Es decir, trabajar con 50 tablas puede incluso confundir más porque tanta información de repente no es bueno. Cuando ya es un terapeuta experimentado en péndulo hebreo, va a llegar un momento que vas a tener muchísimas tablas como tengo yo. Yo tengo decenas de tablas, si no cientos, pero decenas sí. Llegará un momento como yo que tu propio instinto, tu propio sexto sentido te dirá en qué momento con cada persona qué tabla utilizar. Esto no es algo que ocurre de repente y de golpe y porrazo que vivimos en España, pero sí llegará un momento en el que sentirás. Yo te recomiendo que tengas todas las tablas en una cajita, en un sitio adecuado, no por ahí tiradas, y que cuando necesites esas tablas las saques de esa carterita o esa carpeta donde las guardes y las extiendas en una mesa todas las que tengas y que las mires a ver si alguna de ellas te llama o puedes incluso pedir ayuda al péndulo para saber qué tabla necesitas. Porque no siempre es fácil para saber qué tabla necesitamos si hacemos uso personal o qué tabla va a necesitar un paciente si es que le vamos a dar un uso terapéutico. Bien, una vez que elijamos la tabla o tablas hay que imprimirla, si quieres en blanco y negro funcionan igual a un tamaño DIN A4, es decir, tamaño de folio y lo pones en la mesa, obviamente, delante tuyo y lo primero que hacemos es diagnosticar. Entonces vamos a coger la zona lisa, no la rayada, la lisa y la vamos a poner en la base donde hemos puesto el nombre y apellidos y fecha de nacimiento de la persona o la foto y lo que vamos a hacer es una vez que tengamos el péndulo encima del nombre y apellidos o foto de la persona es hablar con el péndulo. Lo más importante con el péndulo hebreo es entablar una conexión, un contacto con él. Así que antes de empezar a trabajar cada vez lo vamos a coger y le vamos a hablar. Péndulo, te pido que me ayudes para saber qué le ocurre a Pepe Gómez o como se llame y tenemos que entablar un código con él. No todos los terapeutas tienen el mismo código. Yo, por ejemplo, suelo decir, por favor, cuando sea sí gira en dirección a las agujas del reloj, cuando sea no gira en sentido contrario y cuando no esté seguro la cosa si no duda a los lados. Una vez que hemos establecido ese código, pues lo que hacemos es poner encima de la tabla el péndulo. A veces hay tablas que como son tan finitas, si pones encima de cada cosa, como es tan finita puede que te confunda. Así que yo lo que recomiendo es ponerla encima de la base de la tabla e ir mirando lo que pone la tabla e ir diciéndoselo al péndulo. Por ejemplo, si tenemos una tabla para saber qué órgano falla, ponemos el péndulo encima del nombre y apellidos del paciente y miramos a la tabla. Y después de que le hayamos dicho para qué le vamos a pedir ayuda, le vamos haciendo preguntas. Pepe Gómez tiene problemas de hígado y esperamos a ver qué nos dice. O realmente tiene problemas de vesícula o es que tiene problemas de no sé qué o de estómago. Y vamos haciendo un análisis. Tenemos que tener una libreta o una ficha del paciente donde vamos a ir apuntando todo lo que el péndulo nos vaya revelando. Yo aconsejo hacer un estudio tanto del cuerpo físico, de la parte emocional, de la parte astral o energética espiritual y también incluso, depende qué caso, de vidas pasadas. Es decir, cuando hacemos un estudio solo físico es pobre porque a lo mejor nos está diciendo que tiene un problema de hígado cuando realmente lo que tiene es un problema de ira, de rabia. Porque la ira, la rabia, en medicina tradicional china, tiene que ver con el hígado y la vesícula biliar. Por ello, vamos a comprobar si la causa de que ese hígado funcione mal es el propio hígado, la mala alimentación, que también podemos testar alimentos o es la ira, la rabia. Por ello, testando las distintas tablas podremos saber información. A nivel personal, Mion me ha ayudado a tomar decisiones sabias en mi vida. Es increíble, es impresionante. Cuando uno no sabe qué hacer en la vida, el hacer un estudio completo de uno mismo, porque hacer un estudio completo con tablas biométricas y el péndulo hebreo, pues pueden ser cuatro o cinco horas, porque estamos hablando de que hacer un estudio completo es ver el cuerpo, la mente, las emociones, la espiritualidad y muchas más cosas que ahora veréis. Entonces, ahora os voy a llevar a esa página, a esa página web, donde vamos a ver algunas de las tablas, porque hay cientos, y una vez que tú entres en esa página, tendrás que, no sé, averiguar, sentir cuáles son las tablas que necesitas. Las que necesites, le das a imprimir, como vas a ver ahora, y empiezas a trabajar con ellas. Es muy fácil. Vamos a la página. Bueno, ya estamos en la página que os hablaba, que se llama www.subtil.net. Esta página os va a impresionar, os va a encantar, como a mí me encantó cuando la conocí, porque, como os dije, aquí vais a encontrar todas las tablas biométricas que os imaginéis y más. Vamos a examinar algunas, pero es imposible mirar todas, porque hay cientos. Por ello, cuando vosotros entréis, podréis tranquilamente ir mirando cada una de ellas. Por ejemplo, vemos algunas de las que aquí se muestran. Cuando entréis en la página, es muy importante darle a todos, porque si no, le dais a todos, os pueden salir por categorías, porque hay, como veis, muchas categorías. Vamos a dar a todos para ir viendo todas las tablas biométricas. Por ejemplo, podemos encontrar una tabla biométrica para emociones atrapadas, para causas de los trastornos, para mejorar la calidad de vida, bienestar. Y si bajamos, podemos ver montones y montones, sin parar, sin parar, sin parar. Pero vamos a ir a ver algunos de ellos, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, perdón, causa de los trastornos. Pinchamos en la foto y vamos a examinar. Aquí, en la base, tendríamos que poner la foto o el papel con el nombre, apellidos y fichas de adecimiento del paciente. Aunque esté en la distancia, no importa. Y aquí, en esta zona, vamos a poner el péndulo, con la zona lisa, como he dicho antes, ¿vale? Entonces, vamos a preguntar, en este caso, pues, ¿qué es la causa del trastorno que tiene Pepe Gómez? O como sea que se llama el paciente, ¿no? Pues podemos poner, si queremos, el péndulo aquí, aquí, o también podemos poner encima de otro plano, plano de energía, podemos ponerlo encima de cada color. Hay algunos terapeutas, como yo, que los ponemos aquí y vamos preguntando, o si queréis poder, podéis ir poniéndolo encima de cada uno. Vale, imaginaros que ponemos el péndulo aquí y preguntamos, péndulo, ¿está aquí en esta casilla a otro plano la causa del trastorno que tiene mi paciente Pepe Gómez? Si gira en dirección de las agujas de reloj, sí. Y ahora tendremos que ir desgranando. Ya sabemos que alguna de estas causas es lo que causa el trastorno de Pepe Gómez. Entonces diremos, ¿tiene problemas con el karma? ¿Misión de vida? ¿Tiene problemas con hechizos, manipulaciones, dependencias, enlaces, otros, ¿no? Es decir, vamos depurando. Si es el karma, tendremos que ir a una tabla concreta del karma para saber más datos. Pero pongamos que aquí no está la respuesta. Dicen, no, el trastorno, la causa del trastorno que sufre tu paciente no está aquí. Pues seguimos buscando plano de energía, espiritual, físico, material, como veis es muy completo, ¿vale? Bien, pongamos que nos interesa esta lámina, le daríamos aquí a descargar. Se va a descargar en JPG, ¿de acuerdo? Y luego una vez que la descargáis ya podríais imprimirla en papel, ¿vale? Bien, ya hemos visto una, pero como os he dicho, hay muchísimas más. Por ejemplo, vamos a elegir otra. Es casi imposible elegir porque hay tantas, por ejemplo, para elegir una piedra que te vaya bien en ese momento, para saber qué contrato de alma has hecho en esta vida. Este también es muy interesante. Fijaros, ¿qué contrato del alma he hecho yo como Alberto Lajas? Y entonces le preguntaría, yo pondría el péndulo aquí y preguntaría, ¿tiene que ver con karma? ¿Con renunciar a algo? ¿Con un conjuro? ¿Con una maldición? ¿Con una promesa? O sea, también es muy interesante. Vale, vamos a ver otra lámina porque como digo, esto es, vamos, maravilloso porque hay muchísimas como podéis ver, ¿no? Podéis elegir qué flor de base necesitáis, aunque lo propio es que si eres terapeuta puedes elegirlo. Pero a veces cuando uno tiene dudas, pues puede ayudarse de una tabla biométrica, claro que sí. ¿Qué tipo de terapia sería la más adecuada? A veces ocurre que hay personas que han probado muchas terapias y no saben cuál elegir. ¿Ves? Geometría sagrada, aromaterapia, concos tibetanos. Aquí el péndulo te va a decir qué terapia o terapia son las más adecuadas. Y aquí igual podemos descargar la lámina si es que nos interesa. Y así, como os he dicho, podéis encontrar decenas, decenas y decenas y decenas características y arcángeles. Esta también está muy bien. Podemos ver aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué arcángel es el que necesito ahora? Pues mira, necesitas azaquiel porque necesitas transmutación, limpieza energética, hacer cambios en tu vida, perdonar, por ejemplo, ¿no? También saber qué arcángel podemos utilizar también es algo bueno, ¿no? Que nos puede ayudar. Objetivo de la vida durante la reencarnación. Contratos de alma ya hemos visto. Bien, bajamos. Ya digo que podríamos estar aquí horas y horas porque son 100. Yo no he visto todavía todas las láminas, os lo prometo de tantas que hay. Podéis estar un día entero mirando y no vais a acabar. ¿Vale? Como veis, tabla de chakras, escala de pH, cuadrantes, saber los bobis, la energía que hay en cada momento. ¿Vale? Para preguntar si no tal vez, aunque bueno, yo esa no la veo útil porque ya podemos preguntar. ¿Vale? Emociones atrapadas 3. Signo del zodiaco. Podemos preguntar cosas concretas sobre nuestro zodiaco o con qué signos somos más compatibles. ¿Vale? Y como veis, ves órganos afectados. Esta es una lámina con la que yo trabajo. ¿Vale? Esta es muy útil para los terapeutas. ¿Vale? Pulmones, hígado, que nos va a decir concretamente qué órgano falla. ¿De acuerdo? Con la práctica veréis que trabajar con estas láminas es una auténtica maravilla. ¿Vale? Encontrar anormalidad las viviendas, cualidades que debes desarrollar. Esta también es muy interesante porque a veces el ego no nos deja quizá ver aspectos negativos nuestros, ¿no? Como veis y os he prometido, esta página subtil.net es una maravilla para descargar tablas, todas las tablas biométricas que tú quieras totalmente gratuitas. Saber animales de poder, habíamos visto por aquí, creo que ya la he pasado. Dones místicos, chequeo de salud general. Bueno, eso es una maravilla. Ya os digo, hay tantas que no es posible enseñar todas, pero es para que veáis, ¿de acuerdo? Bien, ahora que ya has visto las láminas que hay, continuamos. Bueno, como habéis visto, esta página que contiene decenas, cientos de tablas biométricas es una auténtica maravilla, sobre todo para personas que trabajan como yo con las terapias con pacientes. Es, vamos, necesaria y además es totalmente gratuita. Lo único que no permite es vender, vender, hacer comercio con las tablas. Es decir, yo no podía venderos esas tablas porque tienen copyright, ¿de acuerdo? Pero para uso personal, sin ningún problema. Las podéis imprimir tantas como queráis. Bien, una vez que ya hayáis encontrado las tablas que necesitáis y que sepáis cómo trabajar, ya ahí es cuando entra vuestra decisión de si trabajar con el péndulo hebreo, con la zona rayada y etiquetas concretas o otras terapias que entendáis o sintáis que necesitáis o acciones que igual las tablas os piden, pues no sé, que hagáis una meditación, que hagáis algún tipo de introspección quizá o cambios en vuestra personalidad, porque como digo, es que hay tantas tablas que es una auténtica maravilla. Y lo que quiero ahora es que por favor entréis en la página, descarguéis las tablas que necesitéis y que me digáis qué os pareció, porque es algo que agradezco. Yo quito de mi tiempo para hacer estos vídeos, estas masterclass totalmente gratuitas, pero mi recompensa es que me escribáis, me digáis, maestro Lajas, me encantó este vídeo, me encantó las tablas, empiezo a trabajar con ellas y es una maravilla o si tenéis alguna duda. Bien, la web, mi web maestro Lajas.com, que le subes dobles maestro Lajas.com o si queréis contactar conmigo por whatsapp más 34, que es de España y después 6 7 6 7 3 14 63 y si queréis encontrar mis libros, pues entráis en Amazon y en el buscador de Amazon ponéis Alberto Lajas y ahí salen todos mis libros, incluido el último que acaba de salir hace poco, Magia con las hadas. Muchos me preguntáis, maestro Lajas, ¿dónde puedo encontrar un péndulo hebreo? Pues yo no vendo péndulos hebreos, obviamente. Podéis ir a tiendas esotéricas, si hay en vuestra ciudad, o tiendas esotéricas online, que hay muchas, o en Amazon, en Amazon Internacional también podéis encontrar péndulos o en ferias, en muchas ferias esotéricas, es decir, no es difícil encontrar un péndulo hebreo. Lo importante es que sea de una madera de calidad, porque a veces venden péndulos hebreos de plástico, hay gente que les ha engañado. Tiene que ser, si es posible, de nogal. Nogal es la madera mejor para el péndulo hebreo, aunque ébano y otras maderas también valdría, pero ya serían más caros. El péndulo hebreo nos puede ayudar, como habéis visto, a saber qué necesidades tenemos con nuestros pacientes, y con la zona rayada y las etiquetas adecuadas, el poder sanar o irradiar con el mismo, girándolo con fuerza. Espero y deseo que este vídeo, esta masterclass te haya gustado y te pueda ayudar. Si te ha gustado mi vídeo, dale like, haz comentarios y suscríbete si no lo has hecho aún y recomiéndame. Muchísimas gracias, bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!